Bueno, muy buenas tardes, he venido a presentar una carta dirigida al Presidente de la República, dado que estamos muy preocupados por lo que ha ocurrido en nuestro país con el secuestro del exteniente Ojeda, y como bien señalaba el Fiscal Nacional el día de ayer, la investigación aún no ha terminado y por lo tanto no se puede descartar la hipótesis de una operación digitada por parte de la dictadura de Maduro, a través del ejército o de servicios de inteligencia. Esa es una hipótesis que aún está vigente y por lo tanto nos preocupa que el gobierno haya tenido una respuesta desde la vía penal, pero no desde la vía de velar por la seguridad nacional. Es su deber velar por la seguridad nacional y no hemos visto una medida como aquella. Por eso en la carta nosotros le solicitamos al Presidente de la República que mientras la investigación no termine y no podamos determinar si efectivamente aquí hubo o no una operación de una nación extranjera en territorio nacional, suspenda las relaciones con el gobierno de Venezuela, mande a llamar al embajador de Chile en Venezuela. Eso como una primera cuestión. No es posible que si esto en definitiva termine efectivamente tratándose de una intervención de un país extranjero en Chile, nosotros hayamos estado todo este tiempo, que no sabemos cuánto va a durar la investigación, sin adoptar una medida y sin adoptar un resguardo respecto a la seguridad nacional. Y en segundo término, por lo mismo, nos parece también relevante que el gobierno señale y haga público cuántos ciudadanos extranjeros trabajan para el gobierno en particular en algunos lugares sensibles como son el Ministerio de Defensa, CGGOP y también el Ministerio del Interior. Y también, con la misma prudencia que nosotros esperamos adopte respecto a la situación con Venezuela, pueda señalar cuáles de ellos son de origen venezolano, cuáles de ellos son extranjeros de otras naciones y pueda también determinar su conveniencia de seguir participando en el gobierno o suspender, mientras se realice esta investigación, su participación y por lo tanto su eventual acceso a información sensible. Esas dos medidas las solicitamos por escrito y esperamos que el presidente atienda aquello.